Bueno, esto arrancó, ahora la verdad que ya me perdí cuánto hace, pero medio y medio, más o menos, Gonzalo Smidhalter me llamó comentándome cuál era su idea yo en ese momento estaba este año yo estaba ligado a La Perla, y en ese momento todavía la Liga Santa Fecina no había suspendido el campeonato entonces, bueno, yo le manifesté mi compromiso allá y bueno, estuvimos charlando, me contó un poco el proyecto que está realizando Central, y bueno y quedamos ahí, stand-by, y bueno, al tiempito nomás, la Liga Santa Fecina suspende el torneo, y el club La Perla también decide cerrar las puertas hasta el año que viene así que yo quedé de alguna manera liberado y ahí nos pusimos otra vez en contacto, y bueno, ya avanzamos un poco más en lo que es el proyecto, yo desde el primer momento le manifesté que me gustaba la idea, que está muy bueno me sedujo mucho la estructura que tiene Central por ser fútbol amateur hasta te podría decir sorprendente para aquellos que no que no están empapados, digamos, en lo que es el fútbol y bueno, tener ese contexto que genera la institución bajo la idea de él, ¿no es cierto?, de Gonzalo que la verdad que coincido en todos los puntos que él tiene que bueno, también me gustó como se puede decir que en la pirámide de roles la comisión, si bien ha consensuado con él está bueno que deposite la confianza en una persona que quiere tanto al club y bueno, todo eso me dio seguridad también como para ayudar el paso, ¿no es cierto?, de poder ir a un club tan grande como Central Da la sensación que no le costó mucho a Gonzalo convencerte que más o menos me fuiste diciendo que es lo que él te comentó enseguida, ¿te gustó la propuesta? Sí, sí, enseguida me gustó la propuesta también es un desafío para mí porque yo, al único que conozco del cuerpo técnico es a Nico Silvestre que si bien no fue profe mío en Colón trabajamos juntos en el 2017 él era profe de la Reserva de AFA de Marcelo Gou y yo dirigía la quinta y después, el año pasado yo también dirigí la quinta y era profe la cuarta o sea, trabajábamos al lado compartíamos viajes viaja solo un profe así que cuando le tocaba a él era el profe de mi categoría también en lo que era entrar en calor previo a la competencia compartir viajes todas las mañanas ahí en el predio, en la oficina tomando mate intercambiando información y también nos enfrentamos acá cuando yo dirigí a San Lorenzo con Central que me acuerdo que fueron dos partidazos el primer año 4 a 3 nos ganaron acá en Esperanza y 3 a 2 ganamos nosotros allá y en Reserva también Central nos eliminó en el 2018 en cuarto final o semifinal no recuerdo bien ahora pero fueron partidos muy parejos y bueno y a todos los otros que están en el en el en el cuerpo técnico al profe Nico ya tuve la posibilidad al perdón al sacerdote a Nico Novero tuve la oportunidad en una videollamada justo él estaba reunido con con Gonzalo y y bueno estuvimos charlando un rato ahí al entrenador arquero a Juan Torres no lo conozco pero sí el papá trabajó en San Lorenzo conmigo que trabaja en Unión y en el pasado nos enfrentábamos él es profe en Unión el padre y al psicólogo deportivo no la conozco pero tengo buena referencia para un amigo en común que tenemos claro como bien decís también heredás el cuerpo técnico de Gonzalo ellos han hecho un muy buen trabajo aquí durante todo este tiempo también obviamente que estás al tanto de la actualidad de Central que ha sido bicampeón de la Liga Esperanzina y que quizás se está transitando uno de los mejores momentos de su historia sí, sí perdón y no lo nombré a Martín Ojier que viene haciendo un gran trabajo también y que bueno también lo bueno es que que Gonzalo me manifestó en su momento que la idea del club en un no en un en un mediano plazo corto plazo es que el entrenador del club sea sea de surgido ahí del riñón del club del mismo club este lo que me parece genial porque creo que es lo que lo que corresponde y lo que deberían hacer la mayoría de las instituciones ¿no es cierto? pero también sabemos que que hay que ir formando a los jugadores potenciándolo y bueno y los entrenadores nosotros vamos aprendiendo permanentemente también esto va va cambiando uno siempre aprende cosas nuevas así que la verdad que estoy muy ilusionado y sí como decías vos o sea no es que no le costó tanto a Gonzalo porque hablamos muchas veces anoche estuvimos hablando mirá de las 20 horas hasta las 24 o sea 4 horas sí somos bastante apasionados yo no lo conozco personalmente pero ya ahora hemos hablado tanto en este tiempo que bueno que ya puedo conocer bien su idea y la verdad que estoy muy muy ilusionado con hacer un buen trabajo y como decías vos la vara está alta vienen de hacer unos años tremendos no solamente los últimos dos sino ya desde hace un tiempo sobre todo trabajando bien el resultado obviamente que se da por un montón de cosas porque hay un buen grupo humano en el cuerpo técnico y también en los jugadores y bueno el trabajo se vio en este caso reflejado en el resultado también lo que es un aliciente para toda la institución y para la familia de Central exacto Silvio te pregunto bueno esto va a depender de cómo avance la pandemia pero cuándo arrancarías a trabajar con el plantel y cuándo terminaría tu relación con Central por cuánto estuviste arreglando no o sea vamos por parte la idea nuestra si las autoridades nos permiten queremos empezar a movernos este año supongamos que hipotéticamente el mes que viene se puede volver a entrenar y juntarnos dos veces a la semana para que yo vaya conociendo el grupo para que los chicos me vayan conociendo y también ir poniendo una puesta a punto este para lo que va a ser el mes que viene es algo nuevo lo que nos está pasando ahora a mí nunca me ha pasado creo que a nadie de estar tanto tiempo parado todo el plantel uno a veces tiene que recuperar algún jugador por lesión pero es uno en un plantel de 30 a 35 uno o dos jugadores que a lo mejor está inactivo pero así en esta en esta pandemia bueno creo que movió el tablero para todos los entrenadores y los profes así que bueno la idea es empezar ahora y el arreglo es por todo el 2021 por un año en principio más allá que que bueno cuando hablé con los dirigentes ellos también manifestaron que si todo va bien y yo me siento bien y cómodo que les gustaría que me quede un tiempo así que bueno veremos cómo se va desarrollando ojalá que me pueda quedar muchos años central pero bueno esto es muy dinámico uno nunca sabe ¿no es cierto? pero bueno yo la verdad que voy con mucha ilusión de poder quedarme un tiempo en el club y con respecto a recién mirá hablábamos con Gonzalo hace un rato a la mañana me decía que el presidente Lanús comunicó que el torneo empieza ahora de primera y que no va a haber vacaciones lo que a lo mejor eso dispara que podamos empezar nosotros a entrenar o tal vez a jugar a lo mejor en enero no sé la liga que resolverá porque eso ya es una cuestión dirigencial nosotros en principio quisimos empezar a entrenar aunque sea dos veces a la semana el mes que viene pero estamos ahí hasta que las autoridades no definan qué va a pasar claro exacto Silvio te pregunto cuando vos dirigiste San Lorenzo de Esperanza vivís en Esperanza ¿puede ser? sí, sí ya estoy radicado en Esperanza desde el año 2007 claro ¿qué te dejó la liga esperanzina? ¿cómo la viste? no sé si vos habías jugado ya en la liga esperanzina en su momento sí, yo jugué en el 2010 en San Lorenzo Cristian Favre era el técnico nosotros habíamos sido compañeros en Colón y un día lo crucé y yo estaba jugando en Brande San Vicente 2008, 2009 había jugado allá habían jugado el torneo argentino y la liga rafaelina en esos dos años y bueno me jugué acá a mí yo veo un cambio yo la veo bien a la liga la veo bien en el tema que por ahí ya la tendencia es que miraba acá San Lorenzo ahora yo vivo cerca a la cancha que sembró la cancha también eso en infraestructura le saca una ventaja a la liga Santa Recina no así en la competencia porque allá son muchos partidos y entonces allá nosotros jugamos como un campeonato de primera son 20 equipos y son 38 fechas algunos dirigentes no están de acuerdo porque dicen que es muy largo el torneo pero bueno para la competencia pasa que teniendo en cuenta que son futbolistas que laburan que qué sé yo hay uno que pone el esplayero en una estación seguista nueve horas parado después va a entrenar no es un jugador profesional entonces algunos consideran hay dos vertientes unos consideran que son muchos partidos otros como yo piensan que la competencia la cantidad de partidos si vos los trabajás bien a los chicos o sea tenés siempre en cuenta que ellos son jugadores amateur que vienen de laburar a mí me parece que está bien cuanto más partidos juegues este seguro algunos menos a lo mejor con 18 partidos ya es un mes menos son cuatro partidos un mes ya terminarías ponerle en noviembre y no casi en diciembre tendría más tiempo de recuperárselos chicos exactamente Silvio para finalizar más o menos conocemos pero contanos por ahí para la gente de central que no te conoce que recién está escuchando tu nombre cómo ha sido bueno has tenido una trayectoria muy importante como futbolista de hecho has jugado en clubes de primera pero cómo ha sido tu trayectoria como técnico como para que también la gente sepa bueno yo arranqué en la perla del oeste bueno yo en la perla jugué fui campeón como jugador y después arranqué como técnico 2011 y 2012 en el 2013 no dirigí en el 2014 volví a dirigir la perla en el 2015 fui director deportivo del club una función que también me gustó que hicimos muchas cosas lindas en ese todo ese periodo que yo trabajé ahí fui secretario de deporte de la municipalidad de recreo también coordinando todas las actividades deportivas de la ciudad en el 2016 me voy a gimnasia de Grima de Ciudadela que salimos subcampeón o sea salimos primero con unión pero tuvimos que desempatar y perdimos la final en el 2017 y 2018 dirigí San Lorenzo de Esperanza en el 2017 estaba en San Lorenzo y en Colón dirigiendo la quinta en el 2019 fui a la perla en co-conducción con el flaco Tobaldo que es un amigo conocido creo que dirigió central el flaco también hace muchos años trabajó ahí en San Carlos y también dirigí la quinta de AFA de Colón y bueno este año estaba en la perla había arreglado por todo el año y así que ya hace como 10 años que estoy dirigiendo claro y en qué momento de tu carrera como técnico te encuentras estás buscando también pegar un salto estás quizás a mitad de camino bueno yo empecé a dirigir como cuando empecé a jugar viste porque me gustaba nada me llena como haber sido jugador eso yo siempre lo digo por eso me gusta tanto cuando encontrás un grupo que que quiera jugar al fútbol que quiera entrenarse que quiera lograr cosas es tan lindo ser jugador de fútbol te lleva a tantos lugares y bueno y el año pasado en Colón la verdad que fue una hermosa experiencia el último partido se había ido a la Ballen y Pancho Ferraro me eligió a mí a Bonaveri para dirigir la primera estuve trabajando ahí con un plantel profesional y la verdad que yo digo que el fútbol te lleva donde te tiene que llevar o sea uno trabaja trata de aprender todos los días creo que ahí fui evolucionando como entrenador fui aprendiendo cosas nuevas no solamente en lo deportivo sino también en el manejo de grupo viste muchas técnicas nuevas que hay ahora muchas herramientas para decirle para ponerle ahí bueno Central tiene una psicóloga y un sacerdote eso creo que es importantísimo para trabajar no solamente con los chicos sino con su familia porque no nos olvidemos que los futbolistas son seres humanos y no son una máquina o sea tienen problemas tienen ansiedad tienen frustraciones así que bueno me encuentro en una etapa que llega a esta oportunidad de Central que la tomo como algo importantísimo porque creo que en el fútbol amateur no hay muchas otras no hay mejores opciones que Central puede haber algún club que sí que trabaje igual pero no creo que supere a la estructura y sobre todo el proyecto eso me gusta Central está proyectando a largo plazo y es algo es una isla en un mundo donde donde importa solamente el resultado del domingo que vos fíjate que el entrenador de la primera con dos campeonatos logrados con lo que eso significa salir campeón una vez es muy difícil imagínate dos veces quiera volcar toda su experiencia y su sueño y su proyecto y que vaya toda una familia atrás encaminada bajo ese sueño de poder formar jugadores hay un lazo un vínculo con Lanús también que no sé si ustedes lo sabían pero hay una posibilidad de que Lanús venga a San Carlos a hacer la pretemporada a que nosotros nos capacitemos también con gente de Buenos Aires todas esas cosas esa idea que algunas se podrán concretar ahora otras más adelante el tema de la escuelita hasta arriba la infraestructura los materiales las canchas sembradas los proyectos que hay de gimnasio de salón todo eso nos permite soñar a nosotros con lo que queremos con desarrollarnos como entrenadores en un lugar donde te genera todo el contexto y pues sobre todas las cosas la gran familia todo el mundo que pasó por ahí por ese club los que me han llamado ahora me han dicho lo mismo que es una gran familia y eso eso creo que no no se compara con nada ¿no? totalmente totalmente Silvio bueno muchas gracias por la comunicación esperamos verte pronto aquí por San Carlos para hablar personalmente porque bueno todavía no me imagino que no pudiste venir aquí al pueblo no todavía no pude venir por las restricciones que hay y por las precauciones que me parece muy bien que el club me muero de ganas por ir encima Gonza me manda video me manda nada ya quiero estar ahí decíle a Gonza que te deje en paz un rato conociendo a los chicos no por ahí no me molesto yo también a él claro sí yo le mando bueno y ahí también hay un amigo está un ex compañero Gonzalo Fabre que colabora siempre con el club y que que muy muy allegado ahí bueno nosotros fuimos compañeros también hace hace mucho que no hablo con él hace dos años más o menos con Gonzalo que no hablo estuvimos comiendo en la casa de Luis Medero con la familia porque la mujer de él yo también estoy con la misma chica hace 25 años así que se conocen también y bueno ojalá ojalá cuanto antes pueda andar por allá porque la verdad que me muero de ganas de conocer a los chicos y bueno y caminar las canchas e ir viendo con qué contamos así que ya para ir planificando